Música 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 que eso no es cierto, que un hombre se vuelve cobrado. ¿Qué es la causa de esto? Siempre engañan a los corazones, cuando piensas que todo va bien, se voltean y nos abandonan. Hay hermanos que todos nos hacen, pero seguimos con la corriente, cuantas veces nos han traicionado, y esas veces volvemos rogando. Y a mi luz ya viví de esta vida, de mujeres amagando a los hombres, porque amor, el tiempo se acaba, y se va y no deja llorando. ¿Qué es la causa de esto? Siempre engañan a los corazones, cuando piensas que todo va bien, se voltean y nos abandonan. Hay hermanos que todos nos hacen, pero seguimos con la corriente, cuantas veces nos han traicionado, y esas veces volvemos rogando. ¿Qué es la causa de esto? 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 ¿Qué es la causa de esto?